Y en más información desde la provincia, desde el interior de la república, acusados del delito de homicidio. Tres hermanos fueron detenidos por autoridades en Jalapa. Ellos han sido acusados de haber asesinado a una persona durante la celebración del año nuevo. Investigadores de la Subdirección de Investigación Criminal del Departamento de Jalapa capturaron a tres hermanos quienes son requeridos por la justicia. Se trata de Amado y Santiago de apellidos González Cruz, de 30 y 32 años. Fueron capturados en la Sexta Avenida, Barrio La Democracia, Zona 1 de ese departamento. Mientras que Marcos Lorenzo González Cruz, de 25 años, fue capturado por los investigadores en Cacerío Santa María, Aldea La Fuente, de ese departamento. Los tres tienen orden de captura por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, de fecha 14 de febrero del año en curso, girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jalapa. Según la investigación, los capturados son presuntos responsables de haber dado muerte a Danilo Jiménez Aguilar, de 30 años, y dejar herida a otra persona con arma de fuego. Hecho ocurrido el 1 de enero del año en curso, en el Cacerío Los Pérez, Aldea La Fuente. ¡Gracias!